Música Vamos a ver como nos va De pie, Frost Frost de pie ¿Y cuando quedamos nosotros ahí? Sargento Kelly, párese, párese comando Y nos están doblegando, esto está perdido Yo si decía, pero por qué estábamos en una boscada Si habíamos quedado en un helicóptero Ahí abajo están arrasando Berlín Cara de comemierda de Sargento ¿Qué fue eso? Ay, ay, nos tumbó No, tío, no, tío Vamos, vamos, vamos Se le pasó, párese Ah Pensé que le estaba ayudando Voy entrando Ya lo veo, ya están bajando las ratas Vamos derecho, ¿no? Vamos derecho, ¿no? No creo que sea que es más fácil Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Voy por la derecha Voy por la derecha Avanzo, 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 avanzo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos duro duro se lo metieron, se lo metieron green 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 no se debe vencer voy sadman, voy voy voy, cúreme, cúreme voy 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 voy, hay más, acá hay más rusos acá hay más rusillos ay se vino, se vino el licuemadre de frente escucha, pero sadman, tú estás durmiendo de las pedas de la pasada otra ya y no se da cuenta aquí meta el 01, tejado asegurado, luz verde para granite frost, proporcione apoyo granite 01, en posición recibido 01, lo comunicaré vaya el fusil de petición, enemigos en el tejado dónde está, dónde está listo, ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillé ya lo pillé comando tomo posición y le está por la cabeza es más duro tomelo 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 al pecho tomelo al pecho dónde hay más dónde hay más no veo más granite 01, apoyo establecido recibido, vamos a entrar abajo, abajo blancos en zona de aterrizaje dan misiles equipo granite en posición granite, granite los disparan granite tiene compañía en toda la izquierda cubrenlos lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo no se le pega no se le pega no se le pega no se le pega en el primer blanco listo peguele, peguele pum qué pasó qué fue nadie es eso fue lo que pasó hoy uy, una 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 diez creo que es chimba vio en el mando como suena recibido, gracias por la ayuda les debemos una no pierdan de vista el edificio vamos a entrar granite pueden ver afirmativo emboscada 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 no se lo volvieron nada granite 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 qué diablos overlord el equipo granite ha caído repito águilas abatidas vamos a por afina chung, quince unense a la columna alemana al sur de su posición y dirijanse al edificio objetivo cambio entendido Sandman corto vamos, vamos, vamos vamos, vamos hijo eso de una dónde está mi cuerda como suena bonito eso ahora listo el equipo americano tenemos blindados russos disparando en el puente necesitamos que elimine su tanque un rpg donde hay un rpg donde hay un rpg que se lo 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 que se ¡Dámelo! 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 ¡Tim! 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 ¿Por qué se mueve? ¿Por qué? ¡Perro ahí! ¿Por qué huyes? ¡Ah! ¡No, hermano! ¡Oh, cúrame! ¡Cúrame, gente! ¡Elimine ese tanque con un RPG! ¡Buen tiro! ¡Vamos, deprisa! ¡Ahí fue, pucha! ¡Déle, déle, déle, déle más, duro! ¡Uy, casi me lo lambo, Grinch! ¡Casi me lo lambo! ¡Por andar de... ¡Folclórico! ¡Por ahí dando vueltas! ¡Vamos, coge aquí de frente! ¡De frente! ¡De frente! ¡Ahí! ¡Sí, he tendido cinco ahí nomás! ¡Cinco! ¡Va sumándonos al folio de vía! ¡Vía libre! ¡Vamos a avanzar! ¡Sigan a los tanques! ¡No se alejen hasta llegar al hotel! ¡Fuego! ¡Uy! ¿Esto qué fue? ¡Muchachos! ¡Está muy caliente la zona! ¡La zona está muy caliente esto! ¡Ni que fuera Araucan, hermano! ¡Está bien! ¡Es calientísimo! ¡Ya! ¡Bondesh! ¡Goswaggen! ¡Ah, no! ¡Bondesh Hanger! ¡Uy! ¡Tronk! 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 Vamos avanzando Vamos avanzando con los tanques Yo sí me voy escondiendo por acá Yo sí me voy escondiendo ¡Más blancos a la derecha! ¡Iquierda a 20 grados! ¡Bah! ¡Justo adelante! ¡Bah! Buscando objetivos junto al banco ¡Más blancos a la derecha! ¡Más blancos a la derecha! ¡Tauro! 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 ¡Blancos múltiples junto a las oficinas! ¡Apagá ellos! ¡Apagá ellos! ¡Sigan a los tanques! ¡No se alejen hasta llegar al hotel! ¡Avancen! ¡Uy! ¡Buah madre! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Saman! ¡Párese! 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 ¡Saman! ¡Párese! ¡Por su familia! ¡Por sus hijos! ¡No se van a dejar matar! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vá! ¡Cayo! ¡Ahí cayó! ¡Ala hay otro! que fue esa vaina hermano me tienen jodidos ya los jodidos con tantas explosiones hermano casi le vuelve a caer vaya ya quedo mi amigo esta mierda que fue si me va a caer encima no parense 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 paso ahí de pie comando de pie eso es una emboscada hay que salir pitando de la zona de peligro vamos vamos diríjase al edificio metal 01 perdido contacto de la división alemana estado de tierra una pitada ha caído y nos están doblegando esto está perdido no he oído al final pero repito nos han tirado un edificio encima satman recomienda retirada inmediata al punto de extracción negativo oh oh tendrá que darse prisión mantendremos el IVR cambio por aquí esta vaina que hermano esta vaina que escucho escucho gritos por allá escucho gritos como hacemos para la cara humana de los escucho escucho que gritan por allá ya lo veo duro duro eso ahí está el hotel ahí ya tienen ganas de joder estos hueones todavía tienen ganas de joder todavía tienen ganas de joder huy apareció grinch de mi trunce y todos milagro mi amigo no se quedan muertos overlord estamos en el edificio hay noticias sobre la chica vamos a perderla de prisa satman apoyo de satman por la izquierda le metió por la izquierda yo me tomo la derecha avance 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 no quiero avanzar listo te voy yo mucha gente hermano mucha gente por qué no te mueres ahora la abra vamos que sí vamos que sí que la vamos ¿dónde? ¿dónde estás? ¿dónde estás? paloma grite grite paloma uy nada pero satman las llevaron perro se las llevaron se las llevaron overlord mercancía negativa la perdimos oh no la perdimos lejos ahí por que no 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 Gracias.